Ya no, ya no hemos corrido Al principio el show mío es fome A medida que va ocurriendo A medida que va ocurriendo yo me voy champormando No sé si no de aquí ya estoy más flaco ya Al final quedo flaco así en un tostado Ustedes están felices de hoy Estaban como esperando que no hay color amigo Ahora está en la chaqueta Y yo como igual mirando Yo tengo canciones Ah ¿Qué canción viene después de ahí? El festival con esa canción que decía Alma, corazón y paz Mambo, no sé, fue a la guerra Pero primero Muchos que están aquí estaban chiquititos Las mamás les pueden contar Él cuando triunfó tenía 17 años Día con Espinilla, cabrito chico Y llegó con una canción que decía Al pueblo 403 llamaron Y yo digo Después le cantó al papá una canción que decía ¿Quién más que tú merece el cielo? Para sembrarlo entero Se llama Con una pala de un sombrero A muchos le llegó porque le cantó al papá Donde él decía que Que se merecía a todo el mundo Porque trabajaba para Pascua y el año 9 de luglio Tenía una bicicleta Y yo dije ¿Cómo le hago una canción? Y esta es mi canción Con cariño Dice así Échale Carlito Dice así la cancioncita A ver si escuchan la letra Envígan la letra A un vuelo 403 Te llamaron Ponía mucha atención Cuando abordó la nave Una azafata lo miraba Desde el rincón del avión La escabinata descendió Miró este cielo y suspiró Llego triunfó con su guitarra Una sonrisa y su mirada Alma, corazón y pan Cantó canciones Llenó de emociones Hecho raíces de amor A poco tiempo A su padre cantaba A su padre cantaba A todo el mundo llegó Hacía una bicicleta al sol Un gran arado Y un deseo de amor Con sentimiento a su padre Preguntó ¿Qué más que tú mereces el cielo? Para centrarlo en temerón A un vuelo 403 Me llamaron Ponía mucha atención Cuando abordó la nave Una azafata lo miraba Desde el rincón del avión La escabinata descendió Miró este cielo y suspiró Llego triunfó con su guitarra Una sonrisa y su mirada Alma, corazón y pan Cantó canciones Llenó de emociones Hecho raíces de amor A poco tiempo A su padre cantaba Y a todo el mundo llegó Había una bicicleta al sol Un gran arado Y un deseo de amor Con sentimiento a su padre Preguntó ¿Qué más que tú mereces el cielo? Para centrarlo en temerón Aquí resume la derecha Es una metáfora que dice así Ahora sembrarán Canciones los dos El sin guitarra Y el sin tractor A un vuelo de número Infinito llamaron Y sin poner atención Y ahora muchos de ellos Ángeles le miran Donde no hay más rincón Hay rincón Hay más rincón Hay rincón Una canción para Gervasio Aquí hay mucha gente También hay no